¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de nuestro programa. Como todas las semanas, hablamos de producción agropecuaria desde el Centro Cordobés. Hoy, con estos temas. En esta edición pasaremos nuevamente por Agroactiva 2022. Cual consiste en la dosificación a tasa fija o variable de insumos, tanto sólidos como líquidos. Estaremos también junto a la gente de Tecnomil probando la atracina de la compañía. Bien, un poco el objetivo fue determinar todas las pautas a tener en cuenta para hacer un uso correcto de la atracina. Iremos paso a paso para comprender el correcto uso de este producto. Y de los cuellos de botella, de la calidad de aplicación, hoy en día está siendo muy fuerte lo que es la calidad de agua que se está utilizando. Para ello estaremos hablando con distintos especialistas en un campo ubicado en la localidad Ternando, provincia de Córdoba. Hoy pasa mucha plata por manos de los productores a nivel de agroquímico y lo que nunca está de más es la capacitación. Pasaremos también por el INTA como hacemos todas las semanas. Sobre dotes nuevos de algodón que se han implantado en la zona de Oejo Trejo y Llanacea. Le presentaremos además Agrotoken. Nosotros lo que hacemos en simples palabras es transformar los granos, que ya conocemos, trigo, soja y maíz, los convertimos en monedas digitales. Esto es en tokens. Estaremos analizando la plataforma Feelview de Bayer. Bueno, Feelview es una herramienta digital de la compañía de Bayer. Vamos a estar además con el ingeniero Jorge Duto, becano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, estamos ya formalizando el arranque del instituto. Hemos tenido una reunión. El comité ejecutivo vendría a ser la dirección ejecutiva. Estaremos analizando la actualidad apícola con Fernando Esteban. ¿Qué pasa con este escarabajo? ¿Es dañino para las colmenas? Es dañino para las colmenas. Hay que estar alerta, hay que estar atento. Esperemos que no ingrese finalmente a la Argentina. Presentados los temas, comenzamos Campo Activo de hoy. Y de los avances nos metemos de lleno al desarrollo de todo el material de hoy. Comenzamos analizando Isomotion, una tecnología que la compañía TT llevó a Agroactiva los detalles de lo que es esta nueva herramienta para el mercado nacional. Joaquín, TT está presentando en Agroactiva Isomotion. ¿Qué es, concretamente? Buenas tardes. Sí, TT está alargando en esta Agroactiva 2022 el sistema Isomotion, el cual consiste en la dosificación a tasa fija o variable de insumos tanto sólidos como líquidos. a través de control electrónico y actuación hidráulica o eléctrica. Bueno, este es un proyecto que nació en Brasil hace cuántos años y cómo lo han desarrollado. Exacto. El proyecto nació en Brasil hace tres años. Tenemos como 60 máquinas instaladas de control y funciona muy bien porque es capaz de generar mapeo de prescripción de la aplicación. O sea, cómo se hizo realizar la tarea en el campo. ¿Son equipos que nacieron como un producto para los equipos de ustedes? ¿Originalmente los han trasladado a otras empresas? ¿Cómo lo están trabajando? La estrategia es fornecer un producto nuestro y también un producto de mercado, como fabricantes, como una solución OEMI. O sea, software específicos para estos fabricantes. Son productos y tecnologías amigables de fácil utilización. ¿Cómo funciona, digamos, de manera práctica una vez que el equipo esté instalado? Sí, totalmente. Son sistemas o software totalmente amigables e intuitivos. Se vinculan a través de comunicación ISOBAS, que es lo importante. Nosotros lo que proveemos es el sistema de control, pero nos adaptamos a la pantalla que tenga el tractor con una comunicación, como ya dije, ISOBAS. Entonces, una vez que nosotros tenemos instalado el sistema, únicamente actualizamos el software dentro de esa pantalla y ya inmediatamente está para empezar a aplicar y a operar normalmente. ¿En qué implementos se pueden utilizar? Este sistema busca instalarse en aquellos implementos que hagan la tarea de fertilización, tanto sólida como producto líquido. Bueno, el producto, como decíamos, nació en Brasil. ¿Cuál es la proyección? ¿Hacia dónde va el proyecto? La idea es salir de Brasil y también entrar en el mercado de América Latina a través de WT para estos equipos. Con la posibilidad de retrofit y también con los fabricantes de ese equipo alrededor del mundo. Dejamos Agroactiva, pasamos ahora por la actualidad de los mercados, parte de lo que está sucediendo con la comercialización a nivel mundial. Según el reporte de Luzda de julio, la producción 2022-2023 de Estados Unidos de maíz y de soja es similar a la esperada por el mercado. Para el cereal, la cosecha sería de 368,4 millones de toneladas y para la oleaginosa, de 122,6 millones de toneladas. Respecto a los stocks finales de la nueva campaña para trigo, soja y maíz, son mayores a los esperados tanto para Estados Unidos como a nivel mundial. En este contexto, el informe resulta neutro o bajista para los tres cultivos, generando calma en el mercado. Datos aportados por la Bolsa de Cereales de Córdoba. A nivel comercial, las nuevas herramientas llegaron para quedarse. Por eso analizamos ahora específicamente AgroToken. ¿De qué se trata en este informe? AgroToken nace como la nueva dimensión de los agronegocios. Nosotros lo que hacemos en simples palabras es transformar los granos, que ya conocemos, trigo, soja y maíz, los convertimos en monedas digitales. Esto es en tokens. Vamos a hablar del idioma más del blockchain y de las cripto. Transformamos granos físicos en activos digitales, tokens. Y ustedes me van a decir, ¿y qué me garantiza esto? ¿Por qué es más eficiente, digamos, para el productor convertir los granos físicos en digitales? Muy bien. Hoy en día, lo que nosotros estamos haciendo y la eficiencia que te garantiza AgroToken es que el productor pueda, con sus granos, que mayormente los dejan en acopio inmovilizados, pueda empezar a darles un uso adicional a esos granos. Entonces, el productor, una vez que los convierte en activos digitales, puede transaccionar con esos granos. Puede ir a su comercio de confianza, comprar un tractor, comprar, no sé, si lo bolsa, si necesita. Todos los insumos que él necesite, una camioneta lo puede hacer con sus tokens, digamos, con su grano digitalizado. Nosotros no nos metemos en la relación comercial que tiene el productor con su acopio de confianza, digamos. El acopio, digamos, el productor entrega sus granos a un acopio, a su acopio de confianza, y una vez que el grano está entregado, ahí el productor puede tokenizarlos, puedes convertirlos a un grano digital, digamos. El proceso es muy fácil. Una vez que el productor entrega su grano, simplemente se da de alta en nuestra plataforma de AgroToken, agrotoken.io, sube sus datos, como para nosotros validar, digamos, que el productor exista. Le pedimos un certificado de depósito, que es para que el grano exista, digamos, nosotros tener la validez de que el grano existe. El certificado de depósito, por un lado, y después el contrato de compraventa de ese grano. Nosotros validamos que el grano está, y una vez que nosotros validamos que el grano está, el productor tiene sus toneladas que él eligió tokenizar, ya listas, digamos, para poder tenerlas en su billetera o transaccionar. El proceso es muy fácil, es muy eficiente. Bueno, hoy en Datos ya llevamos más de 55.000 toneladas tokenizadas. Tenemos a más de 20 acopios barra exportadores de confianza que se sumaron, o sea, donde alta nuestra plataforma, donde el productor hoy puede ir y entregar sus granos y tokenizarlos ahí. Para que el productor pueda usarlos, transaccionarlos, ya tenemos más de 150 comercios que aceptan tokens, que ya están incluidos en nuestra plataforma. Y todo eso engloba la materia prima, y hoy ya tenemos más de 150 productores que están tokenizando y transaccionando sus granos a través de Agrotoken. Hoy en día estamos vinculándolos con mayormente, digamos, el rubro agropecuario, de lo que es vehículos, lo que es maquinaria agrícola, tractores específicamente. Estamos mucho con lo que son, bueno, insumos ya para la próxima siembra, digamos, pero todo más que nada rondea el rubro agropecuario, donde el productor hoy tiene confianza y donde más quiere justamente tokenizando y transaccionar sus granos. Momento de nuestra primera pausa, enseguida continuamos. En el próximo bloque seguimos con estos temas. En el próximo segmento estaremos en un campo de la localidad de Hernando, probando la atracina de la empresa Tecnomil y analizaremos las principales características de Philview, la plataforma inteligente de la compañía Bayer. ¡Ya venimos!